Estoy en el bucle Y creo que solo te veo al final Pero no sé si transformar Cada momento en su nombre Sigue y no te alejes más de mí Sigue y no te alejes más de mí Salgo de un bucle Y no le encuentro más Sentido estar acá Transformaré aquel dolor Todos los días me sonríen Sigue y no te alejes más de mí 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 Sigue y no te alejes más de mí